Todo un imprevisto porque no tengo nada preparado, solamente tengo que agradecer al club desde el principio. Confió en mí en 2014 cuando intentó ficharme, sabían las condiciones que venía por un error que yo había cometido y siguió confiando en mí, eso lo voy a estar siempre agradecido. El esfuerzo, el sacrificio que ha hecho uno estos últimos años y antes de venir a Barça para cumplir un sueño de jugar en el mejor equipo del mundo para mí, tengo que estar muy orgulloso por todo lo que hice. Por llevarme amigos, porque son muchos años y me llevo amigos, eso me deja feliz también, el de despedirme de la gente del club ayer y esté donde esté y bueno, agradecerle eternamente a toda la gente. Amigos, así es, andamos un poco tristes, principalmente aquí el mini pistolero vecino, su Barcelona se está desmoronando cada vez más, ¿qué piensas? Ya se fue todo el tridente, ya se fue Neymar, se fue Suárez, queda Messi, de hecho Messi estaba a punto de irse, pero aguantó, aguantó Barça, pero pues ya lo último, pues para qué, ¿no? Porque ya se fueron sus dos grandes amigos, el argentino y el uruguayo. Es por eso que hoy venimos con una video reacción bastante emotiva, lo mejor de lo mejor de Luis Suárez. Voy a llorar. ¿Quieres verla conmigo? Sí, pero voy a llorar. Te invito. Voy a llorar. Y llora en mi hombro. Vamos a verla. Venga, a mí, a mí, me va a recordar a mí. Bellos momentos. Ahí le mandaba un beso a... Y cuando te saludó esa vez, ¿te acuerdas? Exactamente. Vecino, gracias por venir. Cuando fui allá al... Aquí, qué bueno que viniste a apoyarme. Aquí en el Cora estás, papá. Ahí va. ¿Ok? Primerito. Mira qué bajada, qué bajada, en serio. ¿Y ese cambio? No, 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 lo amo. Es que de verdad, eso vamos a extrañar del pisonero en Barcelona, ¿eh? Me gustaba que era muy sencillo, pero efectivo. Exactamente. Eso hablaba mucho de él. ¿Eso? Le daba todo a Messi. No... Ah, no manches. Ah, yo pensé que Suárez era el anterior, pero no fue el que definió. Es Messi. Ah, Neymar. Cuando estaba Neymar, también. Y ahí Messi armando la orquesta y cerraba... No, hombre. Luis Suárez. Ok, perfecto. Rakitic. Así es. Ahí como que... Sí, ese estuvo buenísimo. Me gustó como que leyó el rebote. Dijo, aquí va a rebotar y aquí me va a caer. O sea, la solía, la solía. Tenía olfato de gol. Ve eso. No, 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 no. Tipo media vuelta, tijera ahí. Mira, todas pegaditas al poste, ¿eh? Imparables para el portero. Siempre bien cruzadas. ¿Ves eso? ¿Otra vez? La misma. Otra vez de rebote. La misma, la misma. Olía el gol. A ver. Increíble. ¡Uy! ¿Qué es eso? Eso no lo vi. Ve, pase de Messi. Pase de Messi, se le va. Y de chilenita, ¿eh, papá? Como que era especialista en rebotes. Sí, justo. Sabía dónde iban a caer. Ese sí lo hice, este tutorial. ¿Fue gol? ¿Fue gol? Sí. ¿Fue gol, hermano? Ve, panita, panita, papá. Túnel. Ahí te habla tu mamá. Así era las... Y ahí los dos, ¿eh? Le llegaron, pero se veía que era fuerte. Es un remolque este cuate, ve. Uy, uy, uy. Ese auto. Y gol. Seguro que fue gol. Seguro que fue gol. No, le cambió. Por tu poste. Penal. ¿Qué tal eran los penales? Ay, ay, ay. ¿Qué tal eran los penales? Ya nos dijo. Una maravilla, ¿eh? Beso. Increíble, ¿eh? Al Real Madrid, ese no me gusta. Ese sí no te gusta. ¿Por qué? No, no me gusta. Tengo feo. Beso. Uy. Hasta el último lo aguantó, ¿eh? Hasta el último. Ve a ver quién se rinde más. Pues se rindió más Keylor Navas, ¿eh? Se tiró antes. Beso. Uy. O sea, es... Le gusta hacer eso. Estuvo, güey. Buenardo, buenardo. Buenardo. Le gusta hacer las de volea, ¿eh? Increíble, increíble. Y esa, a ver, vamos a ver. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué está pasando ahí? Centro, centro, centro. Ve. Uy, otra vez. De zurda, papá. Otra vez. Increíble. No, sí estuvo. Bravo, bravo. Estuvo muy chido. Estuvo bravo, estuvo bravo. Lo prendió como los dioses. No, 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 increíble. Y ahí, miren. Ve cómo le encantan esas de volea, ¿eh? No, qué chis. ¿Deberíamos hacer un Luis Ares Challenge? De pura volea. Mira, de pura volea, papá. De pura volea y rebotes. Híjole. Tú en el otro. Ay, de rebotes. Oh. Por el poste. Esa, increíble. Al ángulo, velo. Velo, papá. No, manche. Ahí está. No, manche. Y tú en el a... A David Luis. Ay. Uy, al Madrid otra vez. Armando la orquesta. Al Madrid. Ojo, ¿eh? Ojo que al Madrid. Y otra vez, Messi. Vámonos, encarerado. Ya vio a Suárez. Ya lo vio, ya lo vio. Y mira. Mira, papá. Mira. No, manches. Adentro que están comiendo, ¿eh? Adentro que están cenando. Míralo. Otro más. Ve, ve, ve. ¿Estra vez? De eso. Y siempre el mismo poste, ¿eh? Siempre pegadito al poste izquierdo del portero, ¿eh? Ojo ahí. No me lo puedo creer. Ojo ahí. Ese sí. Y al Madrid. Ese sí es inolvidable, papá. No me gusta. Y otro al Madrid, creo, ¿eh? Bombeadito, claro que sí. A Courtois. Cuando apenas empezaba Courtois con el 25. Estuvo bueno, maldita sea. Ok. ¿Qué pasó ahí? Toma. ¿Arriba? Bombeadito. Híjas, estuvo. Estuvo bueno, estuvo bueno. Pero ve eso. Sí, no. Autopase, Suárez, al Atlético de Madrid. Al equipo donde se fue ahorita, actualmente. Al Atlético de Madrid. Y es lo que va a hacer. ¿Qué pensará? ¿Qué pensará en este momento? No, manches. Es una maravilla. En serio, velo. No, 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 no. De tripas dedos, ¿eh? ¿Quién diría que iba a estar en ese equipo? ¿Quién diría? Beso. Festejando como crack, ¿eh? Ah, ese nueve se va a recordar, ¿eh? Inolvidable. Inolvidable, inolvidable, inolvidable. ¿Qué piensas de verlo ahora en el Atlético de Madrid? Que se va a enfrentar ahora ante Messi. Ante Messi, no. De verdad, yo siento que lo dejó ir. O sea, de verdad, fue una mala idea porque ya no hay nueves como él. O sea, de verdad, ya alguien que derriba a los defensas. Es una cosa increíble. ¿Tú viste en el video? Fuerte, fuertísimo. O sea, los defensas como que le llegaban y no a Suárez ni lo movían, ¿eh? O sea, nada más como que, ¡ay! Un roble. Un rosco. Exactamente. Entonces, siento que ese nueve ya es difícil de conseguirlo. Según esto, viene Memphis Depay a reemplazarlo. A reemplazarlo. Pero no creo, no creo. Le falta mucho a Memphis. Es buen jugador, pero Suárez de verdad va a ser una clave importante para el Atlético, ¿eh? Estoy segurísimo. Yo creo que es triste. Sí, muy triste. Como lo que posteó Messi en su Instagram. Que es feo que se vaya por la puerta de atrás. Una leyenda como él. No le hicieron nada. O sea, una celebración. Tenían que haber hecho algo épico. Algo grande, algo grande. Porque hizo grandísimas cosas. Porque si fue un goleador, no por nada le decían el pistolero. El pistolero, exactamente. Pero sí, no, se la sacaron. Se la sacaron del Barça. Yo estoy triste. Creo que la afición culé también está, pues, de caída. Porque se va un nuevo importante. Y, pues, a lo que sigue. Que comenten, ¿no? Los cracks de aquí. Que comenten. Que le van al Barça. ¿Qué piensan de esta situación triste, lamentable del fútbol? Que esperamos no se vuelva a repetir en ningún club. Exactamente. Ya a ver qué nuevo tridente arman con Messi. Porque, pues, ya se le fue Neymar. Ya se le fue Suárez. Y, pues, a esperar a lo que venga, ¿no? Así que, amigos. Pues, este es el video del pistolero. Recordando sus mejores jugadas. Sus mejores goles. Espero le vaya súper chido en el Atlético. Se va a enfrentar con Messi. Pero ahora de rivales. Y, pues, bueno, cracks. Comenten abajo. Y suscríbanse al canal. Nosotros somos los titanes. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 ¡Suscríbete al canal!